¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde desde hace mucho rato le tenemos apartado un lugarcito muy especial para que pueda conversar con nuestra invitada de esta noche. Quiero decirle que la posibilidad de este encuentro se dio el 10 de octubre del 2015. Esa mañana, al abrir el periódico La Jornada, encontré en la sección de deportes una noticia que me pareció muy importante. La noticia era la siguiente. Naila Hernández, de 41 años de edad, es la primera mujer que corre en el desierto de Atacama. Pensé, hay que conocer a esta ultramaratonista, hay que saber quién es, cómo se formó. Empecé a buscar sus datos, los encontré y le mandé un correo, sin saber dónde se encontraba. Entonces me contestó algo que para mí significa algo de mucho valor. Lo siguiente, te escribo después más largo porque me encuentro corriendo en la Antártida. Entonces yo dije, una mujer que va del desierto de Atacama a la Antártida y además corre un maratón y gana el segundo lugar, es que hay que conocerla. Porque en esos logros está la historia de un esfuerzo increíble, de una voluntad y de un sueño que ha alcanzado, pero sobremanera. Me da mucho gusto pensar que gracias a ese encuentro, a esas conversaciones a través de los correos electrónicos, hoy está con nosotros una de las más notables deportistas del mundo. Ella nació en Azerbaiyán, se educó en Cuba, pero vive en México desde hace muchos años. Al fin nos encontramos, Laila. Qué maravilla, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Un encanto. Feliz de estar aquí. No, estar feliz, estamos felices de que estés aquí. Empecemos por la Antártida. Ahora, ¿cómo después de correr, además con dos meses de diferencia, en Atacama, que es el desierto más inhóspito del mundo, te vas a la zona más fría del mundo? ¿Sabes? Hoy estaba oyendo en el noticiero, están a 80 grados menos cero. Y es verano. Por eso, y es verano. Sí. Mira, fue una mezcla de cosas. En realidad la Antártida fue una invitación que yo recibí. Es una carrera muy acotada porque se vuela en un avión soviético. Sí. El cupo del avión son 50 corredores y yo estaba en una lista de espera. O sea, yo no tenía garantizado que iba. Y a partir de esta invitación me hablan literalmente un sábado, apenas tenía yo menos de un mes de haber corrido a Atacama, y me dicen, ¿puedes estar el lunes en Punta Arenas? Sí, fue de octubre a noviembre. Tal cual. Igual, así. Entonces fue, puedes el lunes estar en Punta Arenas, si puedes te subes en el avión y vas a correr. Y dije, voy. Me agarré, arreglé todas mis cosas con mis hijas, mi trabajo, me agarré las maletas y me fui, sin ningún tipo de expectativa competitiva. Yo en realidad con la Antártida, yo corrí en la Antártida en el 2012, en una carrera de competencia, una competencia internacional grande, de ultramaratón, de distancias más largas, pero había conocido la zona de la costa, la isla de King George, pero esto es en el corazón de la Antártida. Y la oportunidad de estar ahí es única. Estamos a más de 3.000 kilómetros del continente. Además, el hielo, el espesor del hielo, la falta de vegetación. No hay vida, no existe más vida que nosotros que vamos, invadimos ese espacio por un tiempo. Y los vígenes, y los pingüinos, y las focas. En la zona de esta carrera ya no hay nada, no hay nada porque yo estaba a menos de 1.000 kilómetros del Polo Sur. Entonces, es una experiencia bien única. Yo vengo de calor, obviamente crecí en Cuba. Para mí, correr en frío es un desafío muy grande, pero dije, no me pierdo esta oportunidad por nada del mundo. Imaginemos, Naila, que hoy llegas a la Antártida, que te llevan al campamento, ¿cómo te empiezas a preparar? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuánto pesa? ¿Qué comes? ¿Cuánto vas a entrenar? En la Antártida, como tal, no puedes hacer mucho, porque por temas de seguridad, todo está absolutamente controlado, no te puedes salir del área de campamento, a lo mucho puedes llegar a caminar, o te permiten trotar, anotándote en un pizarrón primero, porque es muy fácil que un ser humano se pierda, no hay referencias visuales, todo se pone blanco en un segundo, y literal no ves a un metro de distancia. Entonces, no puedes realmente hacer más que mentalizarte, que vas a correr, ponerte muchas capas de ropa, obviamente no hay calefacción en ninguna parte, la carpa donde estábamos durmiendo, había menos 12 grados para dormir, afuera estábamos a menos 20, menos 27, de hecho la carrera se desarrolló a menos, menos 20, menos 25, y el único lugar de calor es una carpa enorme comedor, que ahí más o menos está como a 15, 16 grados, donde convive todo el mundo, y donde lo único que hace es sentarte, leer, escuchar pláticas de los grandes expedicionarios del mundo, de Shackleton, de Amundsen, y todo. Llegó en 1826 el primer excursionista, ¿no? No me sé el año exactamente, Creo que sí, creo que sí. Pero hubo una batalla importante entre noruegos e ingleses, y bueno, estar allí es revivir un poco todo eso, y finalmente lo que yo hago es un poco eso, somos como los exploradores del siglo XXI. Pero es una maravilla, ¿qué alimentos toma una persona que va a estar corriendo en esas condiciones climáticas? Todo se congela, Cristina. Yo, los líquidos se congelan, las bebidas isotónicas se congelan, entonces en realidad yo llevaba en forma de cápsulas sal y azúcares, y se congelaban también. Entonces, para cuando quería sacar las cosas, es meterte un pedazo de hielo en la boca, donde en una cápsula concentras básicamente lo que el cuerpo humano necesita para seguir corriendo. Comenté que ibas a venir a todas las personas que lo escucharon, les entusiasmó mucho, y me decían que a esas temperaturas se congela la lengua. Se congela la lengua, se congela la nariz. ¿Qué pasa con los ojos? Los ojos tienes que usar unos gogles especiales, y cuando te levantas los gogles, porque la visibilidad es muy mala, te cuesta pestañear, porque aparentemente también la parte del ojo se pone como dura. No sé si se congele como tal, pero yo supongo que el líquido que tenemos en el ojo se pone duro. Es muy extremo, es muy hostil, pero es una experiencia que vale la pena vivir. Bueno, decías tú, es uno de los lugares más hostiles, pero también es uno de los más bellos. Precioso. Ahí precisamente por eso hay tantos observatorios, lo mismo que en Atacama. Sí, es un lugar donde se confluye mucho la comunidad científica por toda la investigación que se está haciendo, tanto del ozono, del cosmos, del ecosistema, del agua, del problema que tenemos con el agua y con el calentamiento global, y es de una belleza rara, porque es de este tipo de bellezas que son tan monótonas y no puedes entender cómo aprendes a ver los matices dentro de esa monotonía. Naila, yo pienso que es una especie de tela en blanco, es el vacío. Es el vacío. Y que si no estás preparada psicológicamente para estar ahí, te vuelves loco. Yo también lo pienso, porque sobre todo para mí, que es tan ajeno el hielo, me costó trabajo, me tuve que mentalizar muchas veces y miraba al cielo constantemente esperando ver algo de azul y durante un par de días no vi azul por ninguna parte y tienes que trabajarlo mentalmente. Es algo que viene a tu cabeza constantemente, digamos. Llegaste el 18, el 19, ¿no? Por ahí, sí. Sí, la competencia fue el 23. No recuerdo las fechas. O 22, porque mejoraron las condiciones del clima. Lo que sí es que luego no podíamos salir. Llegamos, al día siguiente corrimos y al otro día nos informaron que no había condiciones para salir de la Antártica por lo menos en tres días. Para correr en esas condiciones los zapatos. Hay tecnología, usan tecnología Gore-Tex, se puede usar grampones, no ocupamos grampones en este caso, porque ellos pasan... O sea, son como clavos, ¿verdad? Son como los que se usan los futbolistas, un poco un accesorio que se pone en los tenis, que te permite no resbalarte, porque hay partes del hielo que son obviamente muy resbalosas. Y el campamento y todo el staff que estaba allí lo que hizo es que pasan unas aplanadoras, pero nos agarró igual una nevada impresionante que para la segunda vuelta yo me enterraba hasta acá en la nieve. Entonces, cada paso era enterrar la pierna y salir. Cada paso era ponerte a prueba y decir doy el paso adelante o me regreso. Bueno, la verdad es que yo no pienso en esos términos, porque si lo hago te regresas. Yo lo sé, pero hay un corredor que me decía, un corredor fantástico, también maratonista que me decía cuando casi estoy llegando a la meta es tal el dolor de las piernas, que digo ya aquí me quedo, ya no importa. Pero luego pienso, no, no, es solo un paso el que me falta. ¿Vas paso a paso? Depende del evento, sí. Normalmente me propongo metas cortas, porque claro, una carrera que estás hablando de hacer 160 kilómetros sin parar, si te lo planteas como 160 kilómetros te pegas un tiro en el kilómetro 10. Entonces, te vas planteando metas muy cortas, las vas logrando, pero en ningún momento, por lo menos yo ya en este momento que vengo ocurriendo algunos añitos, he aprendido que en el momento en que dudas, la pasas peor. Porque muy adentro de mí yo sé que no voy a abandonar, entonces mejor ni juego con la idea, no juego con la idea del posible pararme, ceder, ya no, yo ya sé que va a doler, yo ya sé que va a ser difícil, yo ya sé todo eso, yo sé que se me pueden presentar. ¿Sabes que va a doler? Tus músculos se resisten al esfuerzo. Obvio, el cuerpo se queja rapidísimo, el cuerpo de cualquier atleta, no hay una referencia de entrenamiento, no hay entrenamiento que te prepare para evitar que aparezca la fatiga, el sueño, el dolor. ¿Cómo vas a entrenar en una superficie como la de la Antártida? O las distancias que corremos, no se puede reproducir. ¿En un solo día cuánto puedes correr? En entrenamiento, puede llegar a 40, 50 kilómetros, incluso más, puede haber una sesión extraordinaria muy larga, yo he hecho entrenamientos hasta de 80 kilómetros, pero pensando en un evento particular y se prepara como un entrenamiento específico, eso no es lo común. Dices que el cuerpo se revela inmediatamente, sí, pero ¿qué pasa con tu pulso? ¿Con tu mirada no se altera? El pulso al principio se acelera un poco, pero una de las cosas que uno tiene que aprender cuando corre esto es que tienes que mantenerte en un nivel que lo puedas sostener por muchas horas. Es una cuestión también intelectual. Completamente, esto lleva mucha estrategia, no es salir y correr a lo que el cuerpo te da, aquí se sale y se corre con una idea, obviamente uno puede salir y correr a lo que el cuerpo te da, pero si tu meta o tu objetivo es terminar bien un evento, es mucho más prudente planear cómo lo vas a hacer y eso implica ir haciendo lo que te corresponde en cada momento. En este maratón obtuviste el segundo lugar, decía, y luego decía cuarto general, eso no lo entendí, ¿qué quiere decir? Incluyendo los hombres, o sea, entre hombres y mujeres, porque normalmente se separa, obviamente uno es imposible casi competir con los hombres, tenemos capacidades diferentes, quedé segundo femenil y entre el total de corredores, hombres y mujeres, cuarta de la general. ¿De cuántos países eran los participantes? Creo que habían más de 10, 15 países. ¿Cómo se comunican? ¿En qué idioma? En inglés, a los que pueden, en señas, es bien linda la comunidad de la ultravioleta, es muy bonita. Además es una soledad, ¿saben que están dependiendo unos de otros? Totalmente, hay mucha solidaridad, hay mucha camaradería, y es un medio donde también hay mucha competencia, obviamente. Sí, todos quieren ganar. Es lógico, pero uno sabe que si hay que pararse para ayudar a alguien, lo hace, eso no está en cuestión. ¿Cómo es el amanecer en la Antártida? Blanco, todo el tiempo es blanco, no cae la noche, el sol lo ves todo el tiempo, que se mueve, en esta época, que fue cuando yo fui, en invierno es todo el tiempo de noche, no hay diferencia, no hay matices, es todo el tiempo de día. ¿El rumor del viento? Fuerte, y la ventisca fuerte, con nieve que te pega. En medio de ese aislamiento maravilloso, debe ser mágico, y de ese silencio, ¿cómo suenan las palabras, Naila? Pues mira, suenan, te oyes a ti, y son entornos que se prestan para tener buenas conversaciones. Me tocó, por ejemplo, en este asunto, de que no cae la noche nunca, todo el mundo estaba muy confundido, los relojes biológicos de todo estaban vueltos locos. Yo estoy vuelta loca porque tengo un corte. Ah, no te preocupes, ahorita seguimos. Por si acaba de sintonizar nuestras frecuencias, déjeme decirle que estamos conversando aquí, en nuestro estudio del Canal 11, con la ultramaratonista Naila Hernández. Le preguntaba yo, ¿cuántos ultramaratonistas hay en el mundo? Me comentabas, Naila, que eran como dos mil, ¿cuándo más? Yo estimo, no tengo así un dato certero, no hay una estadística, pero en base, a ojo de buen cubero, yo creo que no somos mucho más de un par de miles. Personas que se dedican a ser ultra, gente que hace alguna vez un ultra, mucho más. Mucho más, pero que está constantemente. Japón es el país, hasta donde tengo entendido per cápita, que más ultramaratonistas tiene, y en Estados Unidos hay ultramaratones todos los fines de semana. Impresionante, y es impresionante que ya empiezan nuestros amigos a mandarte esos mensajes. ¿Quieres oírte? Por supuesto. Oír qué te dicen. Fernanda Villavicencio, yo viví en Chile, y su esposo nos entrenó a un grupo de mexicanas, y recuerdo el día que desayunamos con ella. La felicito. Es un ejemplo a seguir. Gracias. Luis Pérez, estoy grato viendo el programa. Ojalá tuviera la oportunidad de venir al Maratón de Torreón, el maratón más importante de la República Mexicana. Un gusto que empiece en el año con Naila. ¿Puedes ir al Maratón de Torreón? No soy maratonista, hay que ver las fechas, pero feliz de acompañarlos. Consuelo Guevara Reyes, felicidades a la señora Pacheco por su programa. Es muy interesante. Muchas gracias, señora. Dice, y un saludo y una felicitación a la mejor corredora del mundo. Ay, qué lindas. Una persona como tú tiene que dominar una serie de disciplinas, deportes. Yo veía, empezaste con el lado sincronizado, lado sincronizado, luego seguiste con los aerobics, haces boxing, haces box, haces taekwondo. ¿Cuántos deportes practicas? No, o sea, los que estás mencionando y de ahí me pasé, hice un poco de bici de montaña y después al ultramaratón, pero en el fondo sí, mi vida ha estado cerca del deporte desde muy niña. Comentabas que a los ocho años te enloqueció el deporte, ¿por qué? Pues es que en Cuba el sistema de detección de talento deportivo era atractivo, porque eres una niña de ocho años que estás en la escuela y en la clase de educación física viene una profesora, te hace unas pruebas, yo tenía capacidad... Marcela, tenía elasticidad y te sacan de tu rutina de vida y te empiezan a llevar a una piscina tres veces por semana y durante todo un año nos estuvieron entrenando con un régimen normal donde yo vivía en mi casa, iba a la escuela, iba a la piscina y te vas enamorando del deporte. Básicamente el deporte cambia la vida, yo creo que es igual que el arte, o sea, te construye, te hace fuerte, te... Y además te pone a prueba porque estás trabajando en un elemento que no es el tuyo, que es el agua. Totalmente y no solamente eso, sino como niño estás en una dinámica de jugar y de no responsabilizarte con nada y esto te enseña a asumir responsabilidades. Pero estamos hablando de una época difícil en Cuba que era... Sí. Con muchas limitaciones y demás. Hacer deporte en esas condiciones y responder a las exigencias que te imponían debe haber sido muy difícil. Uno no es consciente de eso, obviamente, a esa edad. Ahora que yo lo veo en perspectiva me provoca dos cosas. O sea, por un lado una admiración profunda por todos los atletas que nos hicimos en Cuba porque sin nada hicimos mucho y por otro lado ver el potencial que podríamos tener que es mucho mayor y que por falta de recursos no se logra, ¿no? Definitivamente crecimos con condiciones difíciles pero la capacidad de los entrenadores era extraordinaria, la motivación y cómo nos formamos. Es un entrenador que no sé si es el mismo, Ovidio. Ovidio, Ovidio, ayer hablé con él, él vive en Barcelona, fue mi entrenador de nado sincronizado, perdón, de aerobics, él es karateka quinto o sexto dan, un tipo con una formación de artes marciales, entonces imagínate eso llevado al mundo de la música y la coreografía nos revolucionó porque nosotros en los aerobics es todo femenino y baile y en una suavidad y toda suavidad y este hombre nos puso un régimen militar y por eso logramos lo que logramos que fuimos campeonas cuatro veces invictas. ¿Algún maestro te propuso que te cambiaras a esgrima y no quisiste? ¿Por qué? Porque yo estaba, yo amaba el nado sincronizado y la piscina, yo era feliz con el naricero puesto y la pierna y no lo pensé, me pidieron de esgrima, me pidieron de tenis y de clavados, que eso también es típico, cuando los niños entran en deporte y los otros entrenadores te observan. Pero tú tuviste una experiencia muy desagradable con la natación, más bien dicho con los trampolines, su maestra le hizo que se arrojara en un trampolín de 10 metros y eso le causó un malestar. Pues sí, me causó que al día de hoy tengo vértigo serio, afortunadamente sé por qué lo tengo, tengo muchas ganas de tratarlo porque en carrera ha sido un limitante importante, o sea, en carrera... ¿Te mareas? Me mareo, me bloqueo, me pongo a llorar, es terrible, pero en pleno... me ha pasado, me ha costado posición competitiva, o sea, me he tardado mucho en enfrentarlo, finalmente lo he enfrentado, pero muchas veces en estados que no deberían ser. ¿Has enfrentado otros obstáculos? Sí, de todos tipos, o sea, salí de Cuba a los 18 años sin familia para acá, imagínate todo lo que me pudo haber pasado. Pero empezaste a trabajar en una tienda de decoración inmediatamente. Empecé inmediatamente, pero después con la universidad fue casi imposible y la verdad es que fueron años difíciles, muy difíciles económicamente para mí, de adaptación a un nuevo país muy joven. Sí. Bueno, tanto que estuviste aquí dos años y te regresaste a Cuba y luego volviste. Así es. 94, 96. Así es, no soporté el cambio tan drástico y decidí regresarme a Cuba pero allá me di cuenta que cada vez la cosa era peor, era justo el inicio del periodo especial, era apagones de 12 horas, o sea, era invivible la situación, tenía problemas ya para poderme incorporar a la universidad que era mi prioridad, así es que decidí regresarme a México a estudiar. Cuando vienes a estudiar a México ¿te incorporas inmediatamente al ambiente del deporte o no? No, tardé un tiempo en lo que me adapté, me ubiqué, encontré trabajo, era bien difícil para mí trabajar y estudiar, estudié en la UAM, Xochimilco, de nuestros amigos de la UAM, Xochimilco deben llamar y decir que están orgullosos de que ellas estudiaban. Muy buena, la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de la administración, lo que hiciste. La administración estudié en la UAM y por ahí el segundo año de la carrera me metí al taekwondo con dos profesores mexicanos maravillosos también. ¿Qué tiene que ver el taekwondo con la carrera? Es que era, o sea, en ese momento el correr para mí no existía, correr era algo muy lejano, ni siquiera me gustaba, el taekwondo era algo que me quedaba práctico, era cerca de mi casa, o sea, yo lo que sabía era que tenía que hacer algún deporte, eso era como la sensación de necesitar la actividad física y me fue muy bien en el taekwondo, de hecho. ¿Con esa actividad física va paralelo a una actividad intelectual? Sí, sí, para mí siempre ha sido como igual de importante cultivar la cabecita. Bueno, en tu casa había muchos libros, en tu casa de Cuba. Sí, y todavía hay, mi mamá vive entre libros básicamente y... Ella es maestra, ¿no? No, mi mamá es economista y petroquímica, tiene dos títulos, ya retirada, pero siempre hubo muchos libros de matemática, de química, de literatura soviética. Y ella se llama Abigail. Abigail San Juan, se llama mi mamá, que ahora la voy a ver la próxima semana. La saludas y la felicitas. Muchas gracias. Y crecí entre libros y afortunadamente, en ese momento yo me aburría, pero ahora me doy cuenta que fue una maravilla poder haber leído a los grandes de la literatura tan chiquita, que no entendía del todo lo que leía, Uno nunca acaba de entender, tiene el resto de la vida para hacerlo. ¿Cuál sería el primer autor que influyó sobre ti? O que te acompañó, digamos. Dostoyevsky, con Crimen y Castigo. ¿A qué edad? De los 10, 12 años. O sea, no había restricciones en la biblioteca, tú podías estirar la mano y bajar un libro. Agarrar el que quisiera, la guerra y la paz. Pero además, en ciertos ambientes no es raro que uno lea Dostoyevsky. No, yo no. Crimen y Castigo de los hermanos Karamazov es lo más natural del mundo. Claro, no tenía ninguna limitación de ese tipo y aparte, yo no sé ni qué habría entendido, pero me acuerdo que me gustó y que me marcó, pero no sé ni qué habría entendido. Pero además, es curioso, porque uno lee ese libro concretamente que es muy complejo y encuentras muchas escenas, experiencias, diálogos, situaciones, personajes que forman parte del mundo de uno. Totalmente. Del mundo de todos los días. Y era mucho mi realidad también. O sea, nosotros vivíamos en un régimen que un poco el manejo de la información y de las emociones y de las relaciones era así como todo medio extraño de repente. ¿En 98 empezaste a correr? No, en el 2007 empecé a correr. ¿2007? 2007, hace 8 años. ¿Qué te decidió? Empecé a correr literal porque no podía bajar de peso después del nacimiento de Julia. No lograba recuperar. ¿Es tu primera hija? No, Julia es la segunda. Yo me esperé al segundo embarazo y no me ponía en forma y no me ponía en forma y no recuerdo de dónde. Dije, voy a empezar a trotar y empecé a trotar y a la semana trotaba y trotaba y ahí me enganché con el trote. Pero fue literal una cuestión así absolutamente de casualidad. ¿Tenías en cuenta, tomabas en consideración los maratones? ¿Sabías de eso? No tenía ni idea de la existencia de la palabra maratón. No sabía que existían carreras, no sabía nada del mundo fuera del atletismo, digamos, de la pista del que uno ve en las olimpiadas. No tenía ni idea. ¿Quién te introduce en ese mundo? Conozco, bueno, empiezo a hacer algunas carreras con gente del gimnasio que empiezo a enterarme que hay carreras de 5, de 10K, me lesió, me lastimo la banda idiotibial y conozco a Luis Guerrero que es un gran ultramaratonista mexicano y Luis me cuenta del ultramaratón y me enseña un video del maratón de sables y veo así, veo el desierto, las dunas. ¿El maratón de Sahara? El maratón de Sahara está en el Sahara, en Marruecos y veo los nómadas en el desierto y dije, yo quiero ir allí. Yo no sé qué deporte sea este pero yo quiero hacerlo. Cuando dices quiero hacerlo, ¿qué tanto tiempo media entre ese momento y cuando te vas? Un año. En ese año ¿cómo te preparas? En ese año obviamente no es lo natural que una persona de no correr nada corra 250 kilómetros. en un año no es lo común pero obviamente yo tenía una base deportiva muy fuerte, mucha lectura de metodología de deporte, de entrenamiento, así es que entre eso, investigación, empecé a entrenar y hacer lo que tenía que hacer para que me fuera bien y me fue muy bien. Pero, ¿qué tipo de entrenamiento? Porque vas al desierto, no es una calle, no es la pista. claro, empezamos a hacer mucho cerro, desierto de los leones, en su momento me fui a Acapulco a simular dunas, de hecho me acuerdo que me metí en una zona donde había una construcción y habían sacado arena y habían hecho una montaña como de 6 metros de arena y yo con mi ropa y la mochila y subía y bajaba y subía y bajaba los 6 metros como 400 veces para sentir lo que era la arena y fue útil porque me acuerdo que en el Sahara nos bajaron así de un bus y nos dijeron aquí empieza la carrera 14 kilómetros de dunas. ¿Eso fue todo? ¿Así te bajaron y ya aquí empiezas? No, en esa carrera en particular estuvimos cerrados en un pueblo que se llama Erfut tres días por inundaciones cosa que no había pasado en la historia se cortó el acceso al pueblo pueblo donde las mujeres tapadas completamente solo con los ojos afuera yo con la ropa de correr nos quedamos en una zona de muy pocas condiciones económicas y de salubridad ahí estuvimos tres días y cuando nos dicen ya van a correr nos subieron unos buses nos trasladan 45 minutos te bajan de los buses y ves la inmensidad del desierto y ves las banderitas rosas ponen la línea de salida te dan la descripción de la ruta bueno hoy son 38 no me acuerdo la distancia ponte tú hoy son 38 kilómetros hacia allá empiezan con 14 kilómetros de dunas en sus marcas listos fuera esas banderitas te marcan la ruta marcan la ruta hay alguien que vaya cuidando que no se pierda el corredor no o que se salga de la de la línea de la ruta digamos no no hay nadie lo que hay son puntos de control lo que hay es un corte también es un punto de control estoy segura de que esta es una oportunidad única para conversar con una ultramaratonista aprovechela use nuestras líneas telefónicas y dígale a Naila Hernández que piensa de su trabajo o pregúntele como han sido sus experiencias tanto en el desierto cuanto en el hielo por lo pronto yo le quiero decir lo que le comentan sus amigos María Aurora Guardiola Cabrera felicito a la señora Pacheco por su programa y mi admiración para la corredora Naila Hernández pero como no vamos a tener admiración Álvaro González felicito a la invitada por todos sus logros Rita me caí hace una semana y me fracturé el pie por primera vez en mi vida usted ha tenido lesiones fuertes y como se ha recuperado si he tenido lesiones fuertes he tenido obviamente las típicas de bandilio tibial inflamación en la rodilla alguna tendinitis por ahí y también he tenido situaciones fuertes en competencia descompensaciones físicas importantes pero en el caso de lo que le está pasando a ella se va a recuperar hay que tener paciencia si es alguien que hace deporte enfocarse en la recuperación y enfocarse después en regresar al deporte de manera progresiva se sale con en mi caso uso mucho la acupuntura yo tengo un gran acupunturista y me baso principalmente en eso tomo el mínimo posible de medicamentos es magnífico no soy de tomar ni antiinflamatorios ni analgésicos salvo que sea estrictamente necesario dejar que el cuerpo el cuerpo con el descanso y la alimentación tiene una capacidad impresionante de recuperarse imaginemos que vas a salir al 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 Sahara hay una persona hay un psicólogo que hable contigo que te prepare acerca de lo que vas a ver etcétera no no esta disciplina no no es un deporte olímpico por lo tanto no contamos con el típico staff que cuenta un atleta digamos no soy profesional además yo trabajo hago esto seríamos como semi profesional de alguna forma yo tengo mi trabajo y mi empresa y mis responsabilidades para distintas al deporte digamos y no tenemos ese tipo de infraestructura afortunadamente tengo una amiga psiquiatra que me ayuda mucho pero fuera de eso nada formal es que ahora que estamos en el corte me comentabas que hay momentos en el desierto en que no ves a nadie que vaya delante de ti ni escuches a nadie que venga detrás y además no hay puntos de referencia o sea debes tener una capacidad de orientación y de equilibrio impresionantes pues te concentras en la ruta y la bandera de señalización que ves se vuelve tu única referencia visual y corres tramos cortos de nuevo metas cortas corres a la siguiente bandera y de ahí te enfocas a llegar a la siguiente bandera ahora hay situaciones me ha tocado tormentas por ejemplo donde se vuelan las barteras y ahí si te quedas sin ninguna referencia y bueno hay recomendaciones que es lo que se hace en esos casos es parte un poco de lo que ¿qué se hace? tienes que quedarte en la ruta si no logras si no logras ubicarte tienes que regresar a la última bandera que hayas encontrado y quedarte ahí y esperar que la organización venga por ti tienes que tener la paciencia de no moverte porque es peor si te mueves no tienes ningún sistema de comunicación de ninguna especie si normalmente llevo un dispositivo satelital que manda mi ubicación pero normalmente yo no tengo señal entonces celular y eso normalmente no hay entonces yo no puedo pedir ayuda en el caso de una carrera que hice en Australia que es de orientación en esa si llevaba este accesorio satelital y un botón de emergencia en caso ya aprieto el botón y vienen en el helicóptero si es necesario estaba pensando en que en tu experiencia maravillosa en la Antártida concluye hay 35 maratonistas eso fue el año pasado este año lo que pasa es que el cruce de Atacama que fue una expedición de 1233 kilómetros en 23 días en 23 días fue mi maratón Antártica fue mi maratón 35 del año claro solamente de un año de 2015 claro cuánto tiempo puede haber entre un maratón y otro hay mucha polémica en el tema yo no soy maratonista los maratonistas que son los que corren 42 kilómetros que son carreras de pavimento principalmente se manejan con una metodología completamente distinta a lo que nosotros hacemos ellos ya entran en un rango de velocidad nosotros somos de resistencia pero en mi opinión personal yo más de 4 ultramaratones al año no los recomiendo tú decías mis apoyos son la resistencia y la intuición ¿cómo aplicas la intuición en tu actividad deportiva? constantemente constantemente la intuición te permite anticiparte a lo que tienes que comer a lo que tienes que tomar a cuando tienes que calmar la mente porque tienes mucha presión competitiva por ejemplo o porque las cosas no están saliendo como tú quieres la intuición a mí me ha sacado de muchas situaciones y me ha ayudado a anticiparme a otras supongamos que termine una maratón te despides de tus compañeros vuelves a verlos algunos sí somos una comunidad chica en realidad como yo me he enfocado un poco más a carreras de las más extremas digamos porque dentro del ultramaratón hay un mundo de los 80 kilómetros 100 kilómetros que son más masivos el salto ya a las 100 millas a los 200 kilómetros en terrenos más complicados somos una comunidad mucho más pequeña todavía forzar a ese punto un organismo no es peligroso sí tiene riesgo y tiene consecuencias y hay un desgaste importante pero con el descanso adecuado se recupera el cuerpo se recupera lo que es que precisamente dosificar la cantidad de eventos que uno hace y no irse con la idea de que se puede hacer lo podrás hacer probablemente un par de años pero en algún momento te pasa la factura después de ese evento ¿cómo organizas tu vida? te lo pregunto por una razón pienso que pasaste unos días en la Antártida o en Atacama o en el Sahara volver al mundo de las ciudades al mundo de todos los días los cláxones el apresuramiento el metro el reloj las órdenes las señales de lo que está prohibido no es difícil es difícil y uno entra es como la depresión posparto es exactamente lo mismo a uno le toma un tiempo volver a adaptarse a la civilización al mundo del consumo al mundo de la agenda de las relaciones de negocio porque yo me muevo en ese mundo también me toma un tiempo me toma como una semana agarrar ritmo de nuevo con el mundo real además soportar esta presión porque aquella es una presión pero aquella es la presión de la soledad en cierta forma pero aquella es la presión del hacinamiento de las multitudes yo elijo definitivamente el de las carreras yo cuando vuelvo al mundo real en el fondo lo único que estoy esperando es volverme a ir bueno como sé que te quieres ir rápidamente yo quiero que nos cuentes tu experiencia en Atacama hay que decir que en efecto es el desierto más duro del mundo digamos pero también es el mejor observatorio para los científicos para los astrónomos por una razón porque no hay humedad no hay nubosidad y desde luego no hay contaminación de la luz artificial hace días leí en el periódico cosa que me emocionó mucho un grupo de científicos están defendiendo el derecho del cielo a lucir tan bello como es en la noche ya no vemos el cielo no vemos las estrellas porque hay tanta luz que se refleja que se pierden el cielo de Atacama yo he tenido la fortuna de ver el cielo en el Sahara que también es maravilloso pero en Atacama en particular es un domo ves completamente ves la forma completo ves la vía láctea ves todo ves el domo ves las estrellas a la altura del horizonte es impresionante a mi me desespera un poco porque le trato de tomar fotos pero no hay que ir allí hay que estar allí y hay que verlo y hay que alejarse de los pueblos porque también en el desierto de Atacama hay algunos pueblitos que no es el mismo cielo que ves desde el pueblo que el que se ve en el medio del desierto ese es el que cuenta el cielo del pueblo ¿cómo es? es bonito pero tiene el impacto de la luz un poco el efecto de las ciudades la actividad fundamental es la minería en el desierto de Atacama sí la minería tuvo su época dorada con la salitrera del oro blanco pero eso terminó a principios del siglo XX y claro ahora que corrimos desde la frontera con Perú hasta Copiapó atravesando toda la zona fuerte digamos la zona desértica del desierto de Atacama básicamente pasábamos por zonas mineras el color del desierto la fauna la flora bueno Atacama tiene partes donde no ha llovido en 200 mil años la ruta que hicimos nosotros en particular puedo decirte que en los primeros 15 días no vimos vida no más la primera vida que vimos fue una plantita así que le tengo la foto le tomé la foto porque empezamos a ver vida y probablemente iríamos ya con el kilómetro 800 yo creo ya ya digamos la segunda iba con Cristian iba con Cristian yo creo que era la segunda parte o sea digamos ya la segunda mitad de la expedición y ya como a 200 kilómetros del final empezamos a ver estas florecitas no sé si oyeron del desierto florido bueno se llama garra de león una rojita algo así como rosita es preciosa pero eso ya fue algunas lagartijas empiezas a ver guanacos que son animales son animales del desierto huella de zorro vimos pero eso ya fue la segunda mitad la primera mitad no vimos no vimos presencia humana incluso durante días estás viviendo la experiencia del principio de todas las cosas los únicos seres humanos en una extensión de 1600 kilómetros que son eran 233 sí son este eran ustedes bueno habían seres humanos pero muchas veces estábamos a 60 80 kilómetros de cualquier presencia humana que son las mineras principalmente de hecho y a cientos de kilómetros de cualquier pueblo la temperatura en infierno en la mañana muy fría la noche muy fría rayando los 0 grados y en la tarde para el mediodía ya estábamos en los 37 38 y a las 3, 4 de la tarde 50, 54 ¿cómo determinaron no su ruta sino sus jornadas de carrera? bueno hicimos una estrategia basada en un kilometraje mínimo promedio empezamos a Drede los primeros dos días corrimos menos para que el cuerpo se adapte obviamente a las cargas que le estás poniendo y de ahí nos fuimos dosificando de acuerdo un poco a la ruta íbamos jugando con el antiguo ferrocarril que está abandonado corríamos por las líneas del tren con los puntos de abastecimiento porque íbamos con dos camionetas pero en realidad cada dos o tres días nos quedábamos sin nada un momento que nos quedamos en medio del desierto con 60 litros de agua y eso puede ser bien peligroso entonces íbamos jugando con los requerimientos logísticos digamos y con la distancia y con conservar la distancia mínima de 50 kilómetros diarios perdón ¿cómo se verifica la acción de los maratonistas? ¿quién lo certifica? perdón la pregunta no, no, eso es importante porque en el mundo del deporte hay muchos mitos que no se están realizando a través del Garmin está todo rastreado satelitalmente ustedes pueden meterse ¿qué es el Garmin? no sé es un dispositivo un reloj dispositivo que tiene satélite y la ruta yo corro y él registra en Google Earth la ruta que yo estoy haciendo y aparte este dispositivo satelital también lo puedes ver en internet está o sea te van siguiendo cada minuto las personas podían saber donde yo estaba de hecho hubo unos corredores de una ciudad que nos alcanzaron en el medio del desierto un día el último día ya que hicieron correr con nosotros el último tramo y nos localizaron por el dispositivo satelital satelitalmente pudieron saber donde estábamos y fueron a buscarnos ahí los rumores del desierto es silencioso también es silencioso cuando hay viento suena fuerte las tormentas en Atacama en particular después de las entre las 5 y las 6 de la tarde todos los días hay un viento que llega a ser ensordecedor y las carpas suenan y suenan y suenan y es como el único ruido intenso que tienes en el día en realidad el resto del día es mucho silencio estar en una situación así yo creo que se extrañan muchas cosas ibas con Cristian ay un corte por ejemplo yo pienso seguimos conversando con Naila Hernández una de las más notables ultra maratonistas del mundo yo se lo digo con mucho orgullo yo creo que ella lo debe escuchar con mucho más orgullo la señora Berta Rojas dice que interesante entrevista felicidades por el programa la plática está muy bien las felicito es muy interesante lo que estoy escuchando Argel Ruiz Ortega dice quiero mandarle un gran saludo a Naila Hernández quien es amiga mía cubana igual que yo y le envió saludos soy entrenador personal y fui compañero en la tripulación cuando fuimos a participar en la carrera de Badwater en el verano de 2003 en el distrito de California por lo que le quiero mandar mi saludo y mi admiración por ser tan fuerte bueno pues don Argel esta llamada va a estar ahí ¿qué tan? ¿cómo es la relación con un entrenador en este tipo de experiencias deportivas? es complejo porque la metodología deportiva no funciona no funciona del todo en el ultramaratón el ultramaratón tiene la peculiaridad que la materia prima más importante no es la teoría deportiva sino es el atleta y la capacidad mental obviamente hay una base física pero la diferencia realmente es la capacidad mental del atleta entonces es bien interesante Cristian y yo tenemos un equipo bastante importante de atletas que entrenan con nosotros de forma remota pero es completamente personalizado ¿en qué sentido? completamente personalizado en el sentido de que son entrenamientos diseñados de acuerdo a cada persona a su estilo de vida a su realidad psicológica a su realidad material a su entorno social en fin son muchas las variables que hay que tomar en cuenta para preparar a una persona para un ultramaratón y eso rompe un poco el esquema de cómo se prepara un atleta típicamente pero además no hay una continuidad en el trato no no la hay es esporádica y es un deporte solitario el ultramaratón una de las cosas que te hace fuerte es que seas capaz de salir a correr solo no en el grupo no con los amigos no con la música tienes que ser tienes que saber estar solo porque vas a estar solo muchas horas y en condiciones adversas entonces es por un lado es muy solitario pero por otro lado la atención que requiere el atleta es muy personal adversas entre esa adversidad puede estar la inseguridad en espacios tan remotos solitarios hay algún tipo de protección para los deportistas mira está la parte de la inseguridad de los animales que es como la más típica y es la realmente peligrosa como en Australia por ejemplo que habían 36 especies venenosas en la zona donde yo corrí entonces de arañas arañas serpientes era una variedad infinita de hecho nos fuimos al museo de arte de ciencia natural para conocer para yo tratar de ver visualmente cuáles eran las peores digamos para que si me picaba algo por lo menos saber cuánto tiempo de reacción tenía algunas verdaderamente peligrosas luego está el peligro del ser humano obviamente yo he corrido en países que tienen conflicto o que son culturalmente muy distintos a nosotros en la India por ejemplo en el mismo Marruecos en Egipto salir a entrenar a la calle no es sencillo como mujer no puedes salir básicamente ¿cómo te ven? ¿qué limitaciones te ponen? no puedes salir sola no, no, no te agreden te agreden físicamente si de por sí son bastante directos lo que hacíamos en el food particularmente este pueblo que te digo que nos quedamos cerrados tres días es que yo salía con el resto de los corredores mexicanos moverse sola como mujer en el mundo árabe no es tan simple y luego tuve por ahí una experiencia fea en el Sahara en Egipto con un nómada de hecho un chico muy joven nómada que me agarró y fue complicado y como te contaba me libré corriendo para eso sirve ser ultra maratonista me parece fantástico feliz a la señora Pacheco dice Alma Rosa Pérez y a Naila Hernández por esta interesante conversación le hago una atenta invitación a Naila para venir a entrenar a las dunas de Bilbao en Coahuila nos dará mucho gusto recibirla muchas gracias pues me parece fantástico vas a ir próximamente a Cuba vas a ver a tus padres la semana que viene el viernes planeo irme con mis hijas Carmen y Julia a Cuba tiene dos años casi que no veo a mi mamá así es que y ella no ve a sus nietas entonces quiero ir ahí tienes un grupo de deportistas que han trabajado contigo ¿permanecen ahí? no los o sea la mayoría está fuera de Cuba hay algunas ex compañeras del equipo nacional de aerobics que estoy en contacto con ellas que fue muy importante sí tengo muchas ganas yo siento que necesito irme a Cuba un mes para tener el tiempo de poder retomar muchos afectos que tengo allá gente que no veo hace 25, 30 años 20 años tengo ganas de regresar a la escuela donde estudié a la escuela de campo a la escuela a la del campo que era preciosa de recorrer ese tramo que recorría y que se me hacía infinito entre la secundaria y la prepa para ir a entrenar los aerobics tengo ganas de hacer muchas cosas tengo mucha gente allá pero estoy en contacto con la mayoría que está fuera de Cuba la realidad y tu hermano que se dedica a las artes plásticas tengo entendido mi hermano es pintor ahora está en Cuba hace unos 10 años que regresó a Cuba es un tipo genial es muy brillante para mí es la persona más inteligente que conozco y es uno de mis afectos más importantes obviamente hablabas de una empresa la tuya ¿qué tipo de empresa es? yo tengo una pequeña empresa con Carlos el papá de mis hijas de logística que lo operamos acá en México todo lo que tiene que ver con almacenaje con equipamiento de almacén nada que ver con el mundo del deporte y tengo rompiendo límites con Cristian donde hacemos es un universo del correr producimos una carrera en Atacama en el desierto de Atacama que es en mayo Atacama Extreme es un ultramaratón precioso producimos carreras para otras personas hacemos eventos extremos conferencias entrenamiento personalizado salió el libro todo esto es dentro de la gran sombrilla de rompiendo límites este libro es realmente muy interesante se llama después de la distancia yo creo que es una especie de una de las mejores pruebas de cómo la voluntad el esfuerzo la disciplina el trabajo la decisión son determinantes para que una persona llegue a donde quiere llegar yo no sé si cuando empezaste con todas estas actividades supusiste que ibas a ser ultramaratonista no, no tenía ni la idea ni la intención yo realmente fue algo muy orgánico que se fue dando en el Sahara tal cual en el año 2010 dije yo quiero dedicarme a esto o sea quiero vivir haciendo ultramaratón y llegó un momento y es el momento donde estoy hoy que si no si no es eso lo que hago me volvería un poco loca con el mundo real Naila ¿hay un límite para esta actividad? ¿está marcado o lo decide cada quien? cada persona hay gente de mucha edad corriendo Cristian está corriendo hoy de hecho me tiene con el corazón en la boca está en Brasil tratando de clasificar a esta carrera que te contaba Argel para clasificar al Valle de la Muerte está corriendo 217 kilómetros sin parar en menos de 48 horas espero que ya haya terminado él tiene 62 años y hay grandes corredores de 70 años obviamente va a llegar un momento en el que no voy a poder hacer ni las distancias que hago hoy en día ni con la intensidad que lo hago eso lo tengo clarísimo pero si me veo me veo de viejita trotando con la carriola de mis nietos pero seguro ¿por qué escribiste este libro? después de la distancia en el fondo es hacia nivel digamos lo más honesto es un legado para mis hijas siento que ellas no entienden hoy no entienden lógicamente Carmen tiene 13 años va a cumplir 13 años ahora el 7 de febrero y Julia tiene 10 probablemente no dimensionan lo que hago por qué lo hago corte no el tiempo que le has dado al deporte ellas lo entienden ahora lo empiezan a entender seguramente lo han padecido en su momento pero es el único la única tipo de mamá que sé ser no sabría hacerlo de otra forma y no sabría vivir dedicada 100% a estar presente digamos yo creo que ya lo entienden tenemos una relación preciosa me adoran me admiran yo las amo más nos las pasamos súper bien juntas pero mamá necesita irse a correr mamá necesita irse a correr pero también necesita una especie de jardín privado en el mundo un lugar donde no sea Naila ni sea corredora ni sea nada nada más una mujer ¿cuál es ese lugar? si hablamos de un lugar físico la Patagonia ojalá fuera Cuba pero en este momento no es posible ¿por qué la Patagonia? me gusta la Patagonia es el fin del mundo ¿te imaginas que maravilla? ¿no sientes que te vas a caer? no no porque ya ha estado más abajo todavía la Antártica hay un lugar en la Patagonia chilena que se llama Pucón es una ciudad Pucón Pucón 25 mil habitantes tiene lago tiene volcán tiene unos cerros impresionantes y una vegetación que te abruma y que es de una belleza simple pero a la vez es muy exótica y me veo me veo bien allí me gusta ese es un espacio donde ando de chanclas y short y me meto en cualquier restaurante y me tomo una cerveza alemana y me la paso súper rico pero te digo sería el lugar que elegirías también no para un momento sino para un una etapa posterior de tu vida bueno eso me gustaría que fuera en Cuba pero no sé si va a ser real entonces prefiero prefiero no plantearme fantasías que no sé ojalá se pueda en Cuba me gustaría mucho el Caribe me fascina y me encantaría poder regresar a mi país obviamente y tener por lo menos tener un espacio allí ¿cuál es el lugar de la casa de tu casa? ¿tienes una casa? un departamento ¿qué más te interesa? ¿dónde te gusta más estar? en mi cuarto mi habitación ¿qué hay en tu cuarto? es muy simple tengo mi cama dos mesas de noche ¿qué hay en las mesas de noche? libros libros y en el frente tengo un mueble con unas fotos ¿libros de qué? libros de lo que esté leyendo en ese momento ahora mismo debe haber uno que traje de España de correr y una novela de Julia Navarro que está estupenda de seguro bueno entre la literatura la música es importante para ti fundamental soy muy musical bailo cuando estoy cansada bailo todo el tiempo cuando tienes miedo ¿bailas? cuando tengo miedo bailo cuando estoy cansada y sé que se me vienen los demonios mentales bailo y se me quita y en mi casa bailo y en la calle bailo y bailo en el coche y bailo todo el día bueno a mí me encantaría que en este momento pudieras bailar para exorcizar el paso del tiempo pero es absolutamente imposible nos quedan 30 segundos nada más dime cuál es tu siguiente hazaña acabo de aplicar para el Espartatlón es una carrera en Grecia en septiembre estoy en lista de espera para el Polo Norte que es en abril pero es lista de espera y no iría con aspiraciones competitivas mi foco este año se llama Espartatlón 246 kilómetros y menos de 36 horas espero convertirme en la primera mexicana que lo hace lo vas a hacer espero que sí ya lo celebro tengo que decir adiós por el momento nos vemos el próximo viernes aquí para seguir conversando suerte muchas gracias y vienes después de ese momento yo feliz las veces que quieran las veces que quieran no 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 CC por Antarctica Films Argentina